Buenas noches, querido auditorio de La Señal que va más. Esta noche tenemos un invitado muy especial, una persona que hace magia con el marketing, Quique de la Torre. Veamos su semblanza. Enrique de la Torre de La Paz, Quique de la Torre, es hoy por hoy el único estratega político especializado en marketing político que convierte cada reto en un éxito personal y para el grupo político, del cual ya es parte indispensable. Al lado de la hoy gobernadora, Tere Jiménez Esquivel ha sido pieza importante para los triunfos obtenidos en la presidencia municipal de la capital y al gobierno del estado. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ha obtenido el certificado en Gerencia Política por la School of Political Management de la Universidad George Washington, D.C. Con una maestría en Comunicación Política y Corporativa en la Universidad de Navarra con sede en Pamplona, España, y un diplomado en Estrategias de Comunicación y Tecnología de Campañas en Arlington, Washington. Ha resultado ganador de importantes premios, tales como Victory Medal, Victory Award, de los premios RIT Latino en cinco distintas ediciones y creado además estrategias políticas de comunicación en campañas de diferentes municipios en el país y el extranjero. Estamos de regreso con Quique de la Torre. Estimado Quique, ¿cómo estás? Maestro, muchas gracias, muy amable por la invitación. Al contrario, pues, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a nuestro programa Expresión aquí en La Señal que Mamas. Quique, pues, marketing político, marketing político, hablar de marketing político en Aguascalientes, inevitablemente, es pensar en Quique de la Torre. Muchos lo han intentado, muchos han fracasado, la mayor parte. ¿En qué se diferencia el marketing político del marketing de cualquier marca, producto, etcétera? ¿Qué hay de especial y qué hay de apasionante que vemos que te llena tanto el hacer esto? Yo creo que en tratar de hacer las cosas de manera diferente, normalmente los gobiernos, los partidos políticos trabajan con esquemas de comunicación muy caducos de los años 70s, de los años 80s, y difícilmente han entendido que el mundo de la comunicación día con día va cambiando. Al no entender esto, siguen estancados en un sistema de comunicación lineal y no se han dado cuenta que no generan un acercamiento de manera eficiente con la sociedad. ¿Qué hemos hecho nosotros? Tratar de aplicar las estrategias políticas inteligentemente para que el modelo de comunicación que de alguna manera nos hemos propuesto esté más cercano al ciudadano. Realmente no hay un hilo negro, solo hay que saber comunicarse con la gente, hay que escuchar, hay que volvernos observadores. Muchas de las preguntas y de las respuestas están en la propia sociedad. El problema es que tanto gobiernos como partidos políticos no se han detenido a saber realmente qué es lo que quiere el ciudadano. Es ahí donde radica, yo creo, gran parte de la diferencia, el ser innovador, el ser disruptivo, el ser cambiante y obviamente el tratar de profesionalizar con modelos que han funcionado en otras partes del mundo, tratar de aplicarlos y tropicalizarlos en aguas calientes. Realmente ha salido gracias a un grupo de profesionales que han confiado, que se han atrevido en hacer las cosas de manera distinta. Tocas un punto esencial, Kike, modelos caducos, modelos atrasados en la política. Muchas veces he visto que los políticos que se dicen de cepa no tienen mucha confianza en lo que son los estrategas y sin embargo los estrategas son los que finalmente vienen a darle esta frescura que necesitan no solo las campañas políticas sino un gobierno en general como lo estás haciendo en este momento. ¿Qué tanta barrera has encontrado entre estos viejos políticos con las viejas escuelas, con las escuelas que ya no convencen absolutamente ni a ellos me imagino y el trabajo que estás haciendo? ¿Qué tantas barreras has encontrado? Todas, porque al final de cuentas cuando llegas a un lugar te encuentras con el es que nunca se ha hecho así, es que no se puede, es que siempre se ha hecho de esta manera y en definitivo siempre hay una línea muy delgada entre proponer y una línea muy delgada también en saber hasta dónde atreverse. He encontrado todas las barreras posibles, el trabajo obviamente tanto de la secretaría como del gran equipo de trabajo que me respalda ha sido ser atrevidos, pegarle siempre a la máxima diferenciación para normalmente caer en medio, pero ya con eso se genera una diferenciación en la forma de hacer comunicación política. Como siempre se ha hecho de tal manera y como siempre ellos creen que ha funcionado el que puedan llegar a ganar una elección o medianamente tener una gobernabilidad no se atreven a hacer cosas distintas. Ahora con la llegada de las nuevas plataformas digitales se han dado cuenta que no se tiene por qué comunicar igual. Antes había tres, cuatro medios de comunicación, se enviaba la información, lo que decíamos se boletinaba. En sobro impreso y la llevaba un motociclista. Y aparte con unos boletines de este tamaño, con vocabulario inclusive que absolutamente nadie entiende. Y ahora los mensajes que le mandas a la radio, a la televisión, a las redes sociales ya son mensajes diferentes. Ahora ya hablamos de microsegmentación, de focalizar, de segmentar. Antes no tenían absolutamente los gobiernos o los partidos políticos estas nuevas tendencias de comunicación. El mundo ha cambiado y hay que en definitiva adaptarse a estas nuevas formas de comunicar. Porque también dicen, sube todo a la misma información, súbelo a todas las plataformas. No, el mensaje que subes a Instagram no tiene que ser el mismo mensaje que subes a Twitter, ni a YouTube, ni a Facebook. Porque son plataformas diferentes y los mensajes tienen que ser diferentes. Eso es difícil que el político lo pueda llegar a entender. Si lo logras hacer, focalizas tu mensaje y al público al que vas dirigido, pues obviamente es un segmento que te va a escuchar. La gente que está en TikTok, por ejemplo, no va a entender el mensaje o el discurso aburrido del político. No, no, claro que no. Nunca. Tienes que decírselo con música. Entonces, ahora estamos hablando de que la comunicación tiene que estar muy focalizada y está ya muy segmentada. Entonces, barreras todas, ¿cómo nos hemos ganado la confianza? Con resultados. Y atreviéndonos definitivamente. Bien, Quique. Estamos con Quique de la Torre. Actualmente es secretario de comunicación del gobierno del Estado. Vamos a una pausa. Esto es expresión a través de la señal que va más. Que no somos como ellos. Al principio los gobiernos le tenían un poco de miedo de entrar con este tipo de mensajes. Hay que escuchar. En definitiva, me he equivocado. Estamos de regreso en expresión a través de la señal que va más con Quique de la Torre. Quique, nos platicabas antes de irnos a la pausa en torno a esta segmentación de los mensajes que se están enviando. Tú todo lo mides. O sea, no das un paso sin medir el resultado o los escenarios de los posibles resultados que vas a obtener. En este momento, ¿tú mayor impacto hacia dónde se dirige? ¿Radio, prensa, televisión, redes sociales? ¿O son un complemento? Yo tendría que decir que es un complemento. No hay ni medios más importantes ni medios menos importantes. Me parece que todo medio tiene su importancia porque va efectivamente dirigido a un público muy en específico. A las personas, por ejemplo, que están entre los 57 a 75 años de edad, sabemos que escuchan más la radio o ven más la señal de va más, por ejemplo. Pues es ahí donde hay que acomodar esos mensajes que van dirigidos para este sector y para este público en específico. No vamos a comunicar cosas del DIF o de la tercera edad en las redes sociales porque sabemos que ahí no está ese público. Es decir, cada sector tiene su importancia y es un complemento. Y los mensajes tienen que llegar, en definitiva, a la mayor parte de la sociedad. Por ejemplo, los jóvenes ya de 25 años para abajo ya no están en Facebook. No. Ya están en otras plataformas digitales. De ese sector tenemos que comunicar de manera diferente. Ya no podemos solo pensar en el Facebook. Ahora hay que pensar en el TikTok, hay que pensar en el WhatsApp, que es una herramienta muy poderosa de comunicación. Y hay que adaptar los mensajes que en su momento podrían resultar tediosos, aburridos por tratarse de gobierno y podérselos bajar con una canción o con un mensaje un poco más divertido para que pueda ser funcional. Es más, para que pueda ser por lo menos ya del interés de los jóvenes. Entonces, es una amalgama. Es un tema integral. No lo podemos diferenciar de la radio, la televisión es más importante que las redes sociales. O lo de hoy solo son las redes sociales. No. Ahí están los medios que se llaman medios tradicionales, como es el radio, los diarios y la televisión. Y tienen su importancia. Estos pareciera que le dan un valor y le dan un soporte a lo que se dice en las redes sociales. Y ambos se complementan y ambos son importantes. Pero también tenemos los espectaculares o las vallas o el perifoneo, que en muchos municipios son la principal fuente de comunicación. Entonces, es un complemento, maestro. Hay que conocerlos y lo más importante es que hay que saber utilizarlos. Hace rato veía yo un meme, un meme de unos monitos caminando sobre unas nuevas vialidades. Diciendo, de inicio al verlo pensé que podría ser de alguna persona que se lo subió. No, ya lo veo que es un meme subido por gobierno del Estado, el cual además te da un mensaje en el que te fijas más. El meme le sorprendería si hoy le digo que es la mejor manera de poder comunicar con la gente. Al principio los gobiernos le tenían un poco de miedo de entrar con este tipo de mensajes. Pero es la manera en como ahorita se están comunicando prácticamente el 75% de la gente, digamos, cautiva en redes sociales. A través de stickers, a través de memes, a través de reacciones. Ya si se fijan en las redes sociales, ya no es una palabra de, oye, qué padre está tu fotografía. Es con un like, con un corazón o llorando. Es decir, ya nos comunicamos de otra manera. Hay un nuevo lenguaje. Hay un nuevo lenguaje en la manera de comunicar. Y los gobiernos tienen que entender que hay que entrarle a este tipo de herramientas de información o de comunicación, como son los memes, que es de la manera en como también estamos generando comunicación efectiva con las diferentes partes de la sociedad. Estoy ya en el ejercicio de gobierno. Sin embargo, Kike, tú has encontrado un entendimiento, una compenetración muy padre con la actual gobernadora Tere Jiménez. Han enfrentado momentos difíciles. Han enfrentado momentos de guerra sucia. Han enfrentado momentos de intenso golpeteo. Y sobre todo de muchas mentiras. En este sentido, ¿qué te inspira para salir adelante de este tipo de campañas sucias, de campañas negras, de campañas malintencionadas? Que no somos como ellos. Somos de una nueva generación de políticos jóvenes que queremos hacer bien las cosas. Que crecimos viendo a nuestras familias, a nuestros padres, vivir en un régimen en el que no estábamos de acuerdo. La gobernadora y yo y muchos de la generación tuvimos la oportunidad de ser generacionales, inclusive de la misma universidad. Y nos hace diferentes el querer cambiar las cosas y hacerlas de manera correcta. Precisamente por eso ha sido complicado. Precisamente por eso ha sido difícil. Precisamente por eso nuestra trayectoria ha estado llena de mentiras, de injurias, de descalificaciones. Pero al final, la verdad, siempre triunfa. El trabajo bien realizado siempre rinde frutos. Y ahí está el resultado. Tenemos a la primera mujer gobernadora en el estado de Aguascalientes. ¿En las crisis no hay momentos en que alguien te diga, por aquí no, y que te haga dudar? ¿O tú estás muy firme en el camino que escoges? Uno nunca deja de aprender, maestro. Yo la verdad soy alguien que siempre escucho, siempre trato de aprenderle a los mejores, maestro. Trato de siempre ver qué es lo que piensan las personas que ya tuvieron la oportunidad de estar ahí, o que tuvieron la oportunidad de vivir una crisis similar. Hay que escuchar, en definitiva, y tomar la mejor decisión. Pero una vez después de escuchar, de sopesar, de ver equilibrios, porque también me he equivocado y también nos hemos equivocado en las decisiones que hemos tomado. Pero el margen se reduce a si uno escucha, si uno está abierto a que le den un buen consejo, una opinión. Por supuesto, claro que me hago llegar de la gente que conoce, de la gente que es más experimentada, que trae la trayectoria, para poder decir, oye, yo creo que por ahí no, yo creo que le daría por acá. Escuchas, sopesas, equilibras y tomas la decisión. ¿La gobernadora te respalda siempre? Siempre, no ha habido un momento en que no te respalda. Nos respaldamos ambos. La verdad es que la gobernadora, si hay una persona que conoce la manera y la forma en como se debe de comunicarse a ella. Y más bien yo la respaldo a ella. Uno, el trabajo que tiene es meramente de acompañamiento, de poder sugerir, pero al final la estratega real de toda esta gran aventura es la gobernadora Térez Jiménez. ¿En ella está la decisión al final? En ella está la decisión al final y cuenta con todo mi respaldo hoy y siempre. Vamos a una pausa. Estamos con Enquique de la Torre, secretario de Comunicación y vocería del gobierno del estado de Aguascalientes. Estamos en expresión a través de la señal que va más. Hay que pensar de manera sencilla, hay que pensar qué podría funcionar. Las oficinas de comunicación, las secretarías son para hacer guerra sucia. En definitiva deben de ser utilizadas para comunicar y comunicar bien. Estamos de regreso. Esto es Expresión en la señal que va más hoy, esta noche con Quique de la Torre. Quique, los premios. Hemos visto fotografías tuyas donde ni los quienes participan en los Óscares salen con tanto premio y tan contentos. Es un reconocimiento a tu trabajo, a tu labor. Por favor, ¿cuáles son especialmente los premios que más te han emocionado? He aprendido que los reconocimientos solo sirven para ocupar un lugar en la pared. Esos premios los busco por mi equipo de trabajo. Es un respaldo y es una manera de decirles gracias. Es una manera de decirles gracias por la confianza, por el apoyo, por el acompañamiento a muchas de repente de las locuras o de las cosas que no son tan fáciles de hacer. En definitiva, todos y cada uno de ellos los he disfrutado de manera especial. Pero es para decirles que están de alguna manera peleando con los mejores de la comunicación a nivel latinoamérica o inclusive a nivel internacional. Pero los premios se quedan ahí, en las bandejas. Al final de cuentas, no hay mayor reconocimiento que trabajar con tus amigos, que trabajar con la gente que tiene una convicción, que es querer hacer las cosas diferente en la comunicación. Y ese es el mayor reconocimiento que al menos en lo personal yo puedo tener. Independientemente del número de estatuillas o de las academias que otorgan estos reconocimientos, no hay mejor que el que te da tu equipo, la confianza que te da día a día de poder hacer las cosas bien, pensando en que al final de cuentas aquí vivimos y cómo nos gustaría el día de mañana nosotros ver en televisión y que se comunicara desde una oficina de gobierno. ¿Aspiras a ser el próximo Carlos Alasraqui? No, aspiro a ser Quique de la Torre. La verdad es que soy una persona de convicción, con un propio estilo y que al final de cuentas soy una persona que ha visto en maestros como Carlos Alasraqui y otros grandes exponentes del marketing político una gran oportunidad de hacer una nueva línea y una nueva forma de comunicar. Carlos Alasraqui, ¿de alguna manera es el padre del marketing a nivel nacional? Sí, fue quien empezó con un poco esta diferenciación de la comunicación, digamos, privada o de la comunicación comercial a la comunicación política. Él era un experto en la comunicación comercial y al inclinarse un poquito a la parte política hizo una combinación y la salió muy bien. Y así como llevaba la campaña, por ejemplo, de Telmex, perdón si se pueden decir marcas, pues también llevaba la campaña, en este caso de Cedillo, por ejemplo, o de otros grandes exponentes de la política en el país. Pero de hecho llevaba parte de la de Colosio. Llevó parte de la de Colosio. Sin duda yo creo que a él se le acuña muchas de las frases, inclusive de muchas campañas políticas de diferentes partidos políticos. Es un gran referente del marketing, la comunicación política en nuestro país. No tengo duda de eso. ¿Cómo acuñas una frase? Pues con horas de realmente estar pensando en la clave muchas veces de las frases o de los eslogans, por ejemplo, el gigante de México o el corazón de México. A veces pensamos en demasiado complejo y resultan frases demasiado complejas. Hay que pensar de manera sencilla. Hay que pensar qué podría funcionar. Lo del gigante de México, obviamente surge un poquito con el juego del Cerro del Muerto. Es una leyenda de un gigante. Y al final la posición en la que está en la República Mexicana y al ser un estado de los más pequeños de la República, pero ser uno de los más pujantes en economía, en desarrollo, en tener importantes reconocimientos en el tema del deporte, turismo, bla, bla, bla. Dijimos, bueno, estamos pequeños, pero somos el gigante de México a comparación de otros estados. Entonces, es pensar de manera sencilla y generar una frase sencilla para que pueda tener efecto. Quique, llegas al gobierno del Estado, a la Secretaría de Comunicación y Vocería ahora, ves para atrás el pasado sexenio, tres, bueno, tres cambios en secretarios de comunicación o en coordinadores de comunicación, ves al sexenio anterior, ves al sexenio anterior y no encuentras a alguien así de tu nivel de tu experiencia y la manera de pensar. ¿Estás empezando de menos cero en gobierno del Estado? Sí, la verdad es que nos encontramos con esta situación que platicaba un poco al inicio. Tenían modelos ya muy caducos, muy añejos, por eso no funcionaba el modelo de comunicación. Respeto el estilo, respeto las formas, los medios, pero no son los adecuados ante una exigencia de la propia sociedad de tener mejores mensajes de comunicación. Empezamos de cero porque también así lo hemos decidido. Me parece que las oficinas de comunicación del país tienen que emigrar de coordinación a secretaría, como lo hicimos en esta ocasión, pero no por el hecho de querer ser secretario, sino por el tema de la funcionalidad y la operatividad con las demás dependencias. ¿De facultades que te da la secretaría? Creo que el ciudadano se merece saber qué es lo que están haciendo sus dependencias porque está ahí depositada la confianza en el pago de sus impuestos y muchas veces la gente de los municipios o de las comunidades no se entera de lo que está haciendo la Secretaría de Economía o no saben cuándo dan los financiamientos. Por eso el modelo tiene que cambiar para que llegue a todas y cada una de las casas, de todo el Estado, al menos así lo ha indicado la gobernadora Tere Jiménez. Las oficinas de comunicación, las secretarías, son para hacer guerra sucia. Digo, lo vimos en el sexenio pasado y tú y la gobernadora lo sufrieron directamente. Y hay otros ejemplos, pero este es el que más me viene a la mente. Son utilizadas para lo que el encargado en ese momento quiera ejercer. En definitiva, deben de ser utilizadas para comunicar y comunicar bien. ¿No te han llegado por ahí con la tentación de utilizar la pared? No, porque no lo necesitamos. Al final, quien grita mucho es porque necesita ser escuchado. Quien hace guerra sucia es porque ya se le acabaron las herramientas y las alternativas de comunicar de manera efectiva. A nosotros no nos hacen falta todavía ese tipo de herramientas porque estamos comunicando de manera eficiente. Quique, ¿te das el lujo además de hacer campañas en otros estados, en otros municipios y en otros países? Sí, la verdad es que he tenido la oportunidad de trabajar en varias campañas desde el sector público y el sector privado. Ha habido y existido esa gran oportunidad, claro, con el permiso de la gobernadora Tere Jiménez. Y pues han sido experiencias muy enriquecedoras y que nos han dotado de una gran experiencia y un gran aprendizaje a mí y a todo el equipo. Quique, pues te agradezco mucho tu presencia hoy en Expresión. Se nos queda mucho en el tintero, muy amena la práctica. Esperemos que no sea la última vez que estés por aquí. Maestro, como decía Vicente, mientras usted me invita aquí, nos vamos a estar viendo. Mientras nos acepte de invitación, quizás. Te agradezco mucho, Quique Latorre. Gracias, Maestro. Gracias, Quique Latorre, secretario de Comunicación y vocería de Gobierno del Estado. Muchas gracias a él. Muchas gracias a usted por su atención esta noche a través de Expresión en La Señal que va más. Nos vemos la próxima semana. Expresión en La Señal que va más. Expresión en La Señal que va más. Expresión en La Señal que va más.